SKYBLOG Y aquí también estaba Pablo, bueno, Zeynokano y Morfeus y Pablo que también estaba conmigo en el Skype, un saludo a Pablo ¡Hola! ¡Hola! Hoy está muy callado para lo que se lee No, no, es que el colombiano Omar, que es un youtuber, grabó, grabé con él y desde que dije hola así medio colgado con tu intro Yo ya empecé a aprender toda tu intro, todo el saludo y estaba esperando a que dijeras Vale, muy bien Tienes experiencia en esto Ya, trae, me pasó sin servicio Ay, que te traen un móvil para arreglar ¿No, Pablo? Sí, 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 que intentaba Pablo es un crack de los móviles, aquí donde le veis Sí, sí, que mi hermana se le ha quedado sin servicio el coso y siempre me lo trae a mí El coso, qué gracia El... es un celular, un Nokia Y es de aquellos que no se pueden crackear, liberar, así que está jodido Me ha hecho aquí un keko, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Yo? ¿un keko? Sí, un muñeco, aquí con una cabeza de creeper Sí, no, 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 no lo he hecho yo, eso estaba cuando lo vi Ah, pues lo mismo ha hecho Chincheto Nacho Bueno, y aquí está Daniel 018, que la otra vez era Daniel 0100, pero hoy es 018 Claro, gracias Es posible que me está pidiendo Senokano que al final del capítulo visitemos su isla Se lo voy a decir... Ay, mira, no se ha olvidado de hacer Leo 1, 2, 2, 3, 4, 3 Ah, sí, y Tisu, en la trampa de mobs, te has pasado un poquito con los bloques Como eres admin, puedes construir más allá de la isla Pero te has pasado un tanto Aquí tú no llegas, ¿no? A ver, como... No Me está ayudando Pablo, offline, digamos Ha estado recogiendo materiales Y... Eso me había puesto a hacer ahorita A recoger materiales Ajá Mira, le puse algunos bloques Porque arreglé el tema del agua Que lo vi en el otro capítulo Más o menos, no tanto Pero abrí un poco más el hueco Y el tema Para que cayeran arañas y esto Mira, ahí me quedó un bloque Con aire Pero la mayoría de los mobs se caen ahí Ah, qué bueno, ya has puesto... Bloques Claro ¿Funciona? ¿Lo has probado? Eh... No No Falta el agua del algodón No ¡Hola! Mira, se lo ha probado Se ha tirado para abajo Sí A ver si... Le arreglo Le arreglo Algunas cositas que estoy viendo Me he puesto un nuevo pack de texturas Para ver si podía grabar Y no, no se puede Va mucho Muy... Bajan bastante los FPS Aunque han... Han disminuido Han disminuido los bajones Con este pack Ajá Mira, ahí hay compatriotas tuyos No sabes qué desilusión Luego de trabajar tanto Para que la máquina no funcione Ahí tenemos a Morpheus Daniel 018 Nofe... Me mansilla Que es Pablo Vámonos de acá que Ahora que se está haciendo de noche La vamos a poder probar Sí A ver, yo escribo para que tú no andes escribiendo en el video Y así que vayámonos No, no, tranqui, tranqui No hay problema Bien Nos vamos a ver Ah, y la grande... La grande el... La grande el coso Y a ver cómo salimos de aquí Y... La mayoría de... El coso para caer en el agua Porque... Se me hacía muy molesto ir por las escaleras Así que tírate sin problemas Ah, mira, qué bueno Es más, ahora voy a ver si le pongo que todo sea agua infinita Ahí te había escrito una nota, mira Para... Por si no te lograba localizarte Para que no te sorprendieras Sí... Materiales, muchas gracias Ay... No, está mal... Ay... No, está mal... Ay... Le voy a dar permisos a Morpheus Que está ahí... Ojo con... Ojo con quién... Sí... No, él no puede... Ya tiene una isla él... No puede... Está Pedro... Pero igual... Ten cuidado... Aquí le das conmigo Debe ser administrador Y muy buen administrador Y también buen constructor Eh... Hace una... Construcciones bastante buenas Aquí donde le veis Por eso está ahí... Medio volando El que puede Sí, sí, sí Veo su nombre en colores En colores Aparte, sí Yo aquí he conocido altónico Ah, se fue a hacer cosas Que... ¿En serio eres altónico? Yo sí No lo sabías No Sí... Se da altónico Pero... ¿Con qué colores te confundes más? El rojo, el verde El... El... El azul con el morado Y... Otro más Hay tres colores que se confunden Y el rosa también lo confundo un poco Ay, qué rápido creció el... El árbol No, y las sandías Mira... Que no había... Ya hay... Qué bueno... Sí, porque me quedo sin sandías No, hay cantidad en el cofre Había Ah Es que he repartido porque la gente está pasando hambre Oh, oh Oh, menos mal Así que... Bueno, yo como normalmente vengo aquí y comío Y como se suele decir comío y que he cagado, ¿no? Sí No has oído nunca eso No, no Oye, vi al Rubius jugar al juego ese argentino Y todos intentan hacer el acento argentino Igual Che, boludo Así, sí Sí Pero ese no es el acento argentino Si me... Si me escuchas hablar a mí vas a ver que no es así Es... Che, boludo Tú eres mendocino ¿Entendés? No No... No, pero en todo... Es el mismo acento No... O sea... La diferencia... La diferencia es... Sí... Un poquito La diferencia es que los... Sí, ya sé ¿Para qué estoy grabando? Bueno, no estoy grabando yo Bueno... Si te tienes que ir, no hay problema, eh No, me mandan a dormir y yo no quiero irme Al lado de allá Acá ya... Ya también es tarde, ¿no? Sí, son las 11.45 Ni que fuera tan tarde Ya... Y mañana el lunes ¿Y qué tienes? ¿No? ¿Te madrugarás? Sí Me llaman, a ver... No, no hay problema... Es que no quiero que lleves una bronca... No, no, aguarda Ahí voy Aguarda Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Claro, mientras haya gente no va a caer... Bichos, ¿no? Bueno... Si oís que se conecta la llamada... Es... Es por eso que no pasa nada Yo lo entiendo Que... Es que... Cada uno tiene sus horarios Entonces, no es el mayor problema De todas formas, hoy... Voy a hacer nada Porque... Con tanta gente... Nombrándolos Dándole las gracias por... Por aparecer en el capítulo y demás 10 minutos Nada, menos, 3 minutos o 5 minutos y se hemos acabado De todas formas, Pablo, si te tienes que ir no es problema No, no, es que mi hermana quiere usar la computadora La que tú decías Vale, vale, vale Ya, ya, ya Esto me ha dejado aquí a medio A medio quitar Vamos a acabar de quitarlo Mira, cogí un sampling Oye, ¿qué me hago? Oye, va a subir el número de nombres a tope Otro sampling por aquí Es que mi hermana quiere mostrarle una foto a su novio Ah, está bien Los filetes estos de San Luis no los quiera Para, para afuera Si ven para cerdos, para los cerdos, para los perros Ya, pero aquí no hay perros Esto es Hamlin, solo... Uff, se cayó un huevo de perro ¿Quién lo habrá tirado? No No va a aparecer Ay, Dios Bueno Ya lo voy a editar con... No, no, no No, 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 no jodas No, que no Que todavía no Mentira, es imposible Sí, sí, llevamos nueve minutos Bueno, vas a ver que la voy a alargar como la otra vez a 19 No, no A ver, ¿quién quiere comida? No, vamos a darle comida al hombre No seas malo, no seas malo No seas malo, no seas malo, tiso No seas malo No, no, no No, no, no No, no, no Aquí estoy, que estoy, que estoy con él Hola, 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 hola El último, el último capítulo, bueno, el otro que grabaste El final fue apoteósico porque se veía así como que entrabas en cámara No sé si lo vistes, me imagino que sí Sí Y me moló bastante ese final O sea, sí, que vino el Keiko y entre yo Sí Uy, aquí hay un agujero Ha sido, eh, ¿dónde hay un agujero? Sí, mira, casi, casi le hago Me cae, la puta, casi me cae No andas, esto no estaba antes Ah, tiso, y estuve considerando algo Puta no es una mala palabra Bueno, viene en el diccionario Las cosas como son Puta es solo una, un trabajo Ya, pero que viene, y además viene en el diccionario de la RAE Bien establecido Claro Y nada, le voy a decir que me voy a despedir ya Oh no, oh no Bueno, ya Eh, dime cuando vayas a hacer salir tu Keiko Ah, sí, ya Para, que no veis si la trampa de zombie jalaba Ya, pero es que es porque había gente arriba y era difícil Sí, pero no veo que jale ahora Y me he tenido que sacar el X-Ray porque era algo que... Dice, uno que se tira Adiós Se tiró Ala Hay que ir a visitar la isla del... Zaynokano Zaynokano, sí Mira, zanahoria, zanahoria Me llevas a ti Que tú eres el... Como el Enderman salvador mío Ay, sí Hay mucha tierra, así que, tiso Bueno, vamos a... Me voy a tepear donde es Zaynokano Sí Hay mucha tierra, así que, tiso En el próximo capítulo Capaz Quizá te encuentres con... De ampliar Claro, que te encuentres con una sorpresa De otra... Una plantación más grande de zanahorias Que alimentan más que las sandías Bueno, ya... Ya... Eso... Cada vez me encuentro más sorpresas Soy un muñeco Ah, mira, la de Zaynokano Ya la había visto Está... Uy, ah, que me di con el... Con el... ¿Qué es eso? Con un... Con un cactus Uy Para que le cambie al español Porque no sé qué mierda es esto Si quieres te... Te peo, un momento Ah, es trigo Sí, te peame, por favor Ya está, por aquí creo Había recogido... Es que te di con el nuevo pack de texturas Y no sé qué mierda... Guau Está buena, eh Guau La isla de Zaynokano, eh Está muy bien Sí Mejor que la mía La cosa que me lleva Es que... Es que duran muy poco los capítulos Hay que hacerlos más largos Ya me lo ha dicho mucha gente Pero prefiero... Dejar con las ganas Y aquí que... Oh, no Que a mí también me dejas con las ganas Abre, abre Que tú eres el... El... La llave maestra Yo tengo... Llave de todo Uy, ahí esto sí está lleno de arañas Y de... Ojo Y de bicho Cuidado No, no, no No, no Corre, corre, corre Corre de ahí Salido de ahí Sácalo, sácalo, sácalo Hola Carnes zombie Ah, no lo puedo agarrar No, venga Arañas everywhere Y no les puedo pegar Ayúdame Ah No, no, no Tizo Ayúdame Pero salga afuera No te quedes ahí Dudo poder salir para adentro Y el Nox se queda ahí Mírale El patito Patito Ay, qué bonito Esa patito Tú lo conoces Porque lo ha... Lo has transportado Las otras veces Y me has dicho No le hagas nada Un patito muy malo Ey, y ahora que me salí Listo Es que se me queda adentro Venga Tizo En serio Tienes que hacerlos más largos Si los haces más largos Por ahí no los dejes Con tantas ganas Pero Es depende Si terminas con que Y en el próximo capítulo Vamos a hacer Esta cosa hiper doble Super jamón Lechuga Genial ¿Entiendes? Entonces ahí los dejas Con las ganas Dice YouTube Lo siento Suspendiortografía Mi casa Mi casa No, será mi casa Mi casa Es que Es el problema De Sudamérica Con la Z y la S Que Como Pronuncias la Z como S Pues Eso Eso es complicado Si Un tema Que tenemos Bueno Voy a volver a mi isla Para despedirme Te voy a tepear también Yo ya estoy en la isla Ah, que tú Anda El de al lado Ha hecho reforma O es estar cargando En realidad Antes estaba Estaba Más o menos igual Ha avanzado bastante No, pero a ver Ah, si, si Es el de siempre Pero ha reformado algo, ¿no? No Creo que si No sé No estoy tan seguro Miércoles No serán algún administrador O algún pedo así No Yo creo que es de alguien No me ha dicho quién es No parece No ¿Te parece un poco extraño Ser un hacker? No Si eso con tiempo Si te tiras aquí unas horitas Lo haces Como yo Para, para, para Sí, sí, sí Para que Tienes un error Archimega Super tremendo aquí Tú Mira que aquí no van a salir nunca sandías Ah, ya, ya me di cuenta la otra vez Qué brutillo que eres Sí Ya sabes que los gallegos somos así brutos No eres gallego Es español Yo soy madrileño Sí De Madrid Pues Qué bonito Nada Gracias Pablo Por Por participar en el En el vídeo Y bueno También gracias a todos los que han participado También gracias a los que vean el vídeo Ya sé que me voy a despedir Como siempre Si os ha gustado Le podéis dar al me gusta También podéis comentar en los comentarios Y suscribiros al canal Si no estás suscrito Y bueno Pablo Si quieres comentar algo Antes de decidirnos Sí ¿El qué? No, no, no quiero Ya No, como el otro día Y si a quien no le guste Que dé al like Pero que diga por favor Al dislike Pero que comente Claro, exactamente Por lo menos que comente para algo Pero en esta serie no tengo dislike En otras sí Me han dicho de todo Pero en esta Y al final tenía razón Tenía razón Pablo Ya vamos por los 16 minutos No, pero hoy Es cierto también Que habla yo más que tú Es la cosa como todas Sí, esta vez he intentado moderarme un poco más Estoy un poquito más serio Es que los argentinos en general Habláis mucho Es normal Imagínate cuando tenemos que hablar entre nosotros Ya, ya Si he estado yo en Argentina No me dejaban meter palabra Todo el rato ellos Eso de ponerse alrededor del mate Es que tienes que acostumbrarte Sí, sí Por eso está el mate Para que uno se Para que uno beba Y el otro hable Claro Esa es la A mí me gusta más el otro El frío ¿Cómo se llama? El chuchuruache El terreré Eso, el terreré Me hace gracia el nombre Tereré Es lo mismo Sí, ya lo sé Lo beben mucho en Uruguay En Uruguay andan con el mate así en la mano Por todos lados En el banco Incluso aquí en España yo he visto gente con mate Y que se lleva el termo al trabajo Y en el trabajo bebe mate Algo que sé es que no existen las tortitas allá ¿Tortitas? Las cositas esas de masa, chiquititas Las tortas Es que aquí las tortas se llaman tartas Porque aquí las tortas son los guantartos Las tartas son esas cosas llenas de crema, dulce de leche y todas esas cosas Acá las tortas son como pan Son lo que más saladitas, más grasositas, más calentitas Más todo hito, ¿no? Claro, mira, si buscas tortas argentinas Vas a ver torta pinchada, torta raspada, torta de hoja, torta de manteca Y si no los criollitos que son de... También venden acá, pero de Córdoba ¿Criollitos? Ajá, mira, voy a anotar todos los nombres porque son cosas muy deliciosas y exóticas Y bueno, no exóticas, pero... Y así que nos despedimos Pues lo dicho, gracias a todos por participar También incluido a ti, lógicamente, Pablo Espero que os haya gustado y por lo tanto darle al me gusta, comentar, suscribiros Y ya está Ahora sale mi queca o avatar Y se despide Así que muñeca Queca Propagar la palabra de la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito ¡Skyblog!